La Concha de Su Madre 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 Pablo, vamos Mira La Concha de Su Madre 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 Dale, vamos ¿Puedo descansar un rato? No, no No, no es tiempo ahora para descansar Dale ¿Qué lindo se ve? ¿Y vos qué vas a hacer con la guita? No sé, me voy a poner un negocio Y me voy a comprar un perro Se llama Emilú Como el de Tintín Un buen negocio es vender helado en la playa Cuando lleguemos a Brasil Te voy a comprar un camión de helados ¿Crees? Dale ¿No es que nos tenemos miedo? No Buenas ¿Está abierto? Sí ¿Qué necesitan? Una habitación Ahora no hay nada Está cerrada Está más afuera de temporada ¿Y el Ciri? Todo el año, dice ¿De María? Vamos a preguntar a la dueña En cuanto al índice verde Está recortando la buena humedad En el horizonte subsupercial Algunos productores necesitan Un poco más de lluvia Precisamente para que las pasturas Que están sufriendo esas heladas Puedan tener una reestructuración Pero en cuanto al lugar Se están recibiendo los trigos Es adecuado Y aparte, el frío Permite un enraizamiento Bien importante de la planeta En cuanto a las lluvias En el Mercosur Estamos viendo Precisamente en Brasil Valores mínimos En el sector 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 Lluvias En Estados Unidos En tanto Continúa en la lluvia Particularmente El agua Espérame ¿Eso es María? ¿Qué sé yo? ¿Ayudar? Capaz que sí Igual ya te dije Que no podemos confiar en nadie Que no podemos confiar en nadie ¿Ustedes, María? Buen día. ¿José? ¿Pablo? Adelante, pasan. ¿Usted es de acá? No. ¿Qué lindos que son? ¿Son para teatro? ¿Vieron los lobos? No. Hay una colonia cerca del faro. ¿Sí? No. No. Ay, es muy fea esa colonia. Está buena, es linda. No sé, a ver, pruébatela. Si no te gusta, no me va a probarla. Ay, dale, pruébatela. Bueno, dale. ¿Y qué tal me quedó? No sé, pareces un marinero. ¿Cómo marinero? Un capitán. Por lo menos un capitán. Ay, bueno, capitán. Claro, un capitán. Tengo una mujer en cada puerto. Tengo una mujer en cada puerto. Amén. 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 ¿Salen hoy? Sí, salimos. ¿Y hasta dónde se puede llegar con eso? Depende... ¿Hasta dónde querés ir? ¿No vamos a ir en barco? Déjame tranquilo Gracias por ver el video 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 ¿Pasado algo? No No sé cómo pero tenía tu dirección Nadie tiene mi dirección Cuando me sacaron esa foto Espérame, 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 sí No, 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 espérame, 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 esp Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Muy bien. El gorro. No van las flores. Ay, este me gusta. ¿Vamos? Por favor. ¿Pablo? ¡Eh, Pablo! ¡Eh, Pablo! ¡Eh, Pablo! ¡Buenas! 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 ¿Qué es eso? ¡Buenas! 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 ¡Gracias! ¡Ay, pero qué fantástico! ¡Yo también quiero disfrazarme! ¡Claro! ¡Dale! ¡Sí! ¡Pomboado! ¡Bueno, bueno! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Veja te tirado, Ocho? No pasa nada. ¡María! ¡Miren qué encontré! ¡Qué primor! ¿Va una vuelta? ¿Te quitó? ¡Está divina! ¡Me encanta! ¡Ay! ¿Tienes algo nuevo? ¿Te acordás de este vestido? Es mío este. ¿Ah, sí? Sí. Fue uno de los primeros que hice. Gracias. Por regalar, ¿no? No, te lo puedo prestar. Adiós. Guacho Gil. Si no te gusta que te digan guacho es porque lo sos. Gilipollas. Cuando está abierta, cuando está abierta, hay ilusión. No sé por qué te trajo el destino, destino tan raro y cruel. No sé por qué te ayer mi camino, amargo como el ayer. Llegaste inesperada y tranquila, acera de todo mal. ¿Y si me quedo? Lástima encontrarte en la vida, cuando no puedo volver a amar. Lástima encontrarte en la vida, cuando no puedo volver a amar. Lástima encontrarte en la vida, cuando no puedo volver a amar. Lástima enfrentar en la vida, cuando no puedo volver a amar. Lástima encontrarte en la vida, cuando no puedo volver a amar. Lástima encontrzymigo страшmente en la vidaâlшебra y transformarse al fin de entretatatario. Lástima encontrarte en miación. Gracias. 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 Gracias.